Pues en el vídeo de hoy vamos a hacer cocina con Jerry y Shuri ¿Qué pasa? Aquiles estamos aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver estamos aquí con... Con Shuriñe Yo no sirvo para esto Ya verás Estamos aquí con Shuri que es una amiga y en el día de hoy vamos a hacer... La quesadilla del KFC Pues eso, vamos a hacer la quesadilla del KFC No he cocinado en mi vida y tengo miedo de lo que vaya a salir de aquí Pues como todos los vídeos de cocina Hace falta un par de ingredientes Tortitas de trigo Jalapeños Carne picada Queso normal Queso cheddar Salsa de queso para nachos Y por último guacamole Lo último pero no lo menos importante Eso solo lo acaba Que se me ha olvidado Antes de nada y de comenzar cualquier receta Lo más importante es Lavarse las manos Eso es porque si no... Que asco ¿no? Y ya estaría Vale y me diréis Jerry como se comienza esta receta Lo primero que hay que hacer es abrir el paquete Porque si no obviamente no puedes... Hacer cosas con lo que hay dentro Eso es Lo primero que vamos a hacer es abrir estas pajitas de trigo Ahora sí una vez abiertas vamos a untarlas de guacamole Toma Toma huele el guacamole ese ¿no? Huele mal ¿no? No sé Esto no es la arriba se me ha escapado Vale pues lo que hay que hacer es coger cuatro tortitas Y untar esta Muchos hechao ¿eh? Que no... Que esto luego... Yo no sé si me gusta eso Ya 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 no echen más Echen más Echen más Que asco yo ese grumo lo quitaba ¿eh? Untamos así con cariño y amor Y yo si fuese vosotros eso lo quitaba A mí los grumos no me gustan mucho la verdad Vale una vez tengamos la primera tortita untada en guacamole Vamos a untar la otra parte Pues eso untamos la segunda rebanada de trigo Uy ese grumo Ay ya esto para afuera ¿eh? Vale ya tenemos aquí las dos tortitas de trigo untadas en guacamole Y las dos restantes sería para usarlo como tapa Vale Suri ¿cuál es el siguiente paso? Cortar el queso Pues eso lo que vamos a hacer ahora es coger las lonchas de queso Y cortarlas en cuadraditos Madre mía tú para hacer un boxing no sirves ¿eh Suri? Que no mira Pues no Ni para robar panderetas Joder se están rompiendo Ay joder las lonchas Vale una vez tengamos las cinco lonchas de queso Lo que hay que hacer es apilarlas entre ellas Y dejarlas ahí como si fuese eso un cuadernillo Vale lo que habría que hacer aquí es igual Coger las cinco lonchas de queso Hola Que viene con plastiquitos Acordaros de quitar el plastiquito No vaya a venir con sorpresa como luego Tinder Vale ya tenemos ahí las cinco lonchas de queso apiladas Ahora lo único que habría que hacer es apilar los dos montones Primero se corta en tiras y luego en cuadraditos No le gusta esto ¿eh? Se cae Bueno pero no más gordo Ah y eso es Cogemos así Pim pam pum Bocadillo de atún Y ya tendríamos las rebanadas Y ahora haríamos cuadraditos Más o menos A ojo de buen cubero Suri Si vamos Tú imagínate que te ha poseído el fantasma de Arguiñano ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿El cocinero? Ay 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 yo lo estoy liando ¿eh? Yo no sirvo para la cocina esta Yo solo sirvo para hacer magdalena Para hacer casquets de esos Con forma de pene Ya estaría Tendría que quedar algo así O mejor la verdad Vale una vez tengamos ya el queso en el plato Todo bien recogido Porque la clave de una buena cocina Es el orden El siguiente paso es Cortar esto Los jalapeños Vale pues vamos a proceder a echar un par de jalapeños Y si veis que son muy grandes Lo cortáis un poquito Para no llevaros ahí todo el tropezo Vale una vez tenemos todos los ingredientes Preparados ¿Qué es lo que toca Suri? Cocinar Pues eso Lo que toca ahora es cocinar Echar esto en la sartén Eso es Hay que freír la carne Porque cruza no la vamos a comer Vale chicos Una vez tengamos ya el fuego calentito Habrá que echar la carne Y bueno yo Lo voy a hacer sin aceite Porque estoy en la fe Y pues no me apetece a mí Y me meterme en el cuerpo Bueno chavales Cuando veis así que está cogiendo color Pues lo vais moviendo Va al tal Y mirad mirad que pinta A ver Si la mitad va afuera Pues no va a estar nada chavales Es que yo todavía no tengo el culo ese para cocinar Vale chavales una vez que tenga ya este color la carne Procedéis a echar la barbacoa Eso es eso es Para que sepa La buena barbacoa Eso es Lo dejáis así un poco reposar Removeis para que pille toda la carne Una vez le haya ahí chupado la barbacoa Pues el queso ahí Para que se derrita Si puede ser mucho ¿no? Uy Mirad como está quedando esto Para la vez cocinar Mi puta vida está quedando De puta madre chavales De puta madre Echamos los jalapeños Para que vaya cogiendo ese toque picantón Importantísimo No parar de mover Porque si no se os va a pegar todo Y se os va a hacer aquí un mazacote Una vez ya esté la carne hecha Le dejamos ahí reposar un poco Y mientras tanto Pues echamos esto Para tostar un poco Lo que viene siendo La fajita de trigo Vale chicos Una vez tengáis la carne Y las fajitas de trigo Tostadas ¿Qué es lo que hay que hacer suri? Echar la carne En las fajitas que tienen guacamole Para luego echar El queso chelas Y taparlas Mirad, mirad, mirad Mirad como queda gente Eso es Vertimos aquí Vertiros orben Ese es el de Tu caso es la mía Lo esparcimos bien Para que ocupe toda la fajita Ahora vamos a echar El queso En esta cosa de aquí O sea En la tortita Vamos doña suri Dale Vale una vez echemos el queso Lo esparcimos bien Ahora Se tapa Y ya está Y ahora vamos a hacer lo mismo Con la otra tortita Vale chicos Ya hemos terminado Esta receta Y ahora toca probarla Pero No lo vamos a probar nosotros Hemos traído A un conejillo de indias ¿Me ha llamado a un catador? Pues eso gente Este es nuestro catador profesional Ya lo habéis visto Es mi amigo Así que lo dicho Va a probar Nuestra Quesadilla No tendrás la que salte O nada raro Eh no Pruébalo Y dinos tu veredicto ¿Qué es esto? Está buenísimo ¿Está rico? ¿De verdad? ¿De corazón? Sí, en serio Vale suri Es tu turno De probarlo Que no pica Que no pica ¿Cómo está? ¿Te lo comerías entero? Sí Está bueno eh Pero pica Ay si pica Dame agua Vale chavales Es mi turno Y vamos allá El netar de los dioses Y pica Y a mi me encanta el picante Es que yo le echaría hasta salsa brava Guapo Filántropo Sex symbol Sé cocinar ¿Qué más queréis? Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Y dadle a la campanita Y nos vemos En el siguiente Vídeo Eres Sábado 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 Tú S strongly 調